La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES, con la colaboración de la Diputación han puesto en marcha un año más la carrera popular La Salud Mental con el Deporte. Una prueba que se celebrará el próximo domingo, 9 de marzo, a las 10 de la mañana, partiendo del Estadio Iberoamericano de Atletismo. Tras varios años cosechando éxitos, la organización espera que aumente el número de participantes. Lo que FEAFES lucha en el día a día, que son conseguir esos valores tan importantes para la sociedad onubense, como son la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo y también la reivindicación porque las personas tengan mejor calidad de vida. Por su parte, la vicepresidenta de FEAFES, Huelva, ha agradecido la ayuda que la Diputación viene ofreciéndoles permanentemente, en especial desde el área de deportes. Según María Domínguez, es muy importante realizar este tipo de programas de sensibilización hacia una enfermedad que está muy estigmatizada socialmente. Además, ha invitado a los ciudadanos a pasar una jornada de convivencia tras la carrera. Yo solo invito a la gente a que vaya, participe, si no pueden correr, pero por lo menos que nos acompañen, que vamos a poner, incluso este año, un ambiguo para poder compartir con los que asistan. Según ha explicado Mari Carmen Díaz, técnica orientadora social y corredora, esta carrera nació con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y lograr que a través de ella se logre aumentar la autoestima y eliminar el estrés. En la provincia de Huelva hay alrededor de 18.000 personas que sufren algunas de estas patologías y con entidades como esta se procura concienciar a la sociedad de que se trata de una enfermedad como otra cualquiera.